Este miércoles 12 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, vamos todos al Estadio Monumental de la Una Puno. El club de todos los puneños se juega su pase a la siguiente etapa de la Copa Perú. Enfrentando al Credit Cop San Cristóbal de Moquegua, apoyemos al Club Deportivo Universitario. Cuadro Estudiantil, que con tu apoyo seguirá avanzando en este disputado torneo. Por la Una y la Región de Puno. ¡Vamos Universitario! Entradas super populares. ¡Te esperamos!